Una calidad de sonido espectacular y con una calidad de imagen fuera de... ¡Estamos en directo! Bueno, hola a todos. Estamos en directo nuevamente desde Canadian Games para enseñar una nueva entrada que hemos preparado hoy. Hacemos una pequeña muestra de la tienda después de las últimas modificaciones, recolocaciones, decoración prenavideña podríamos llamar que hemos estado haciendo. Y ahora os enseñaremos la sorpresa. Recordaros a todos que estamos todavía en la Black Japan Nippon Week de Canadian, donde todos nuestros juegos de importación japonesa tienen un 20% de descuento y la gente ya está empezando a aprovecharse de estas ofertas. Y aún así tenemos nuevas entradas diarias de material japonés, así es que es un momento para que os paséis a echar un vistazo. Y diréis, ¿dónde está Sandra? ¿Dónde está Luis? ¡Siempre vuelvo! Pues pues Luis está por aquí. Ahora retomad el vídeo en breve. Me tendréis que acompañar mientras os hago el paseíto de la gloria por las estanterías y vitrinas de Canadian. Para que hagáis una idea del estado actual de la tienda. Los que nos visteis a menudo ya sabéis que hemos movido toda nuestra zona de Mega Drive a una vitrina más lujosa. Porque Mega Drive se lo merece, se merece la buena presentación. Y en su lugar hemos colocado todo lo que es MSX y demás que requiere de un menor espacio de almacenamiento. Eso está en mis casas actuales, pero para jugar todos estos juegos retro en la mejor forma posible hemos conseguido algo muy especial que nos lo va a contar Luis. Tenemos aquí dos monitores CRT, no conjuntamos con CTR, como que eso es un crafting racing y esto no es un crafting racing. Dos monitores CRT. JVC, muy buena marca. La verdad es que pesan un quintal. Pesan entre los dos una tonelada y pintan cada uno. Bueno, es una exageración, pero bueno. Sí, no, no. La verdad es que no lo noto. Y vamos a ver con una calidad de sonido espectacular y con una calidad de imagen fuera de todas las dudas lo que se puede ver aquí. Entendemos una Nintendo 64. Sabéis que las Nintendo 64 se comportan muy mal en los televisores actuales, en los televisores de plasma o de LCD o de LED. Pero aquí vamos a ver algo espectacular. De nuevo, calidad de móvil, con lo cual no lo podréis apreciar tan bien como en persona, pero os aseguramos que para quien ha jugado en televisor de tubo antiguo, esta es la mejor calidad a la que se puede aspirar. Bueno, pues ahora vamos a hacer una demostración, una demostración de cómo se puede jugar. Ay, no, es que no lo toco el Mario. Lo que pasa es que, bueno, cuando estamos grabando, se ven unas rayas que no se ven en la realidad. En la realidad es increíble, es impactante. Y os recomendamos que vengáis a verlo aquí en directo antes de que se lo lleve alguien, porque es increíble. Entonces, vamos, la gente que conoce monitores antiguos ya sabe que esto sucede, que los móviles, la captación, hace esto. Pero tú piensa en todo lo que utilizamos en máquinas hoy en día actuales como Raspberry para emular scanlines, para emular esta sensación antigua, y aquí es natural 100%. Esas rayas, por ejemplo, no se están viendo en la realidad, pero en el móvil sí. Es decir, que se pueda más ajustar el brillo, el contraste, la definición del monitor. O sea, es un monitor altamente profesional, profesional, muy profesional. Tiene varias entradas de audio y varias entradas de vídeo, y la verdad es que es impresionante. Estos pertenecían a un estudio de grabación, y bueno, pues ya para los del estudio de grabación han quedado obsoletos, pero para quien tiene una consola retro, la verdad es que es impresionante. Y tampoco ocupa mucho lugar, tampoco ocupan demasiado. Si veis aquí... Estamos hablando de... Vale. Pues estos, no sé si son 14 pulgadas o 15 pulgadas. Bueno, pues lo que queríamos era enseñaros esto. La verdad es que los monitores estos van a volar, pero el que primero se le ocurra, pues nos lo pedirá. Y quedará contentísimo. Sí, estaría bien jugar un Crashing Racing en un CRT. Porque esto es genera para el V64, Play 1 original, Play 2 incluso. Bueno, la verdad es que es una calidad de imagen espectacular. Así que si no, yo estoy enganchadísimo, eh. O sea... Así que con esto os dejamos, y si alguno se decide pronto, pues será un afortunado. Así que muy buenos días y hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.